¡Patria libre! ¡Patria fuerte! Libertad, libertad, libertad tiene mi pueblo Nicaragua linda está, Nicaragua triunfará Nada tengo pero estoy construyendo mi nación Nada tengo, solo soy el que canta esta canción Solo tengo una guitarra y un canto libertario Solo tengo un día soñado y un canto libertario Libertad, libertad, libertad tiene mi pueblo Nicaragua linda está, Nicaragua triunfará Cuando canto esta canción se me hincha el corazón El pasado ya pasó, en mi pueblo salió el sol De la guerra a la alegría de vivir ahora en paz Libres somos como el mar, respirando libertad Libertad, libertad, libertad tiene mi pueblo Nicaragua linda está, Nicaragua triunfará Nada tengo pero estoy construyendo mi nación Nada tengo solo soy, rojo y negro con amor Orgullosa de mi pueblo, de mi pueblo liberado Al que canto con amor, viva la revolución Libertad, 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 libertad tiene mi pueblo Nicaragua linda está, Nicaragua triunfará Libertad, libertad, libertad tiene mi pueblo Nicaragua linda está, Nicaragua triunfará Los pájaros vuelan libres, del viento soplando está De la guerra a la alegría, Nicaragua triunfará Libertad, libertad, libertad tiene mi pueblo Nicaragua linda está, Nicaragua triunfará Libertad, libertad, libertad tiene mi pueblo Nicaragua linda está, Nicaragua triunfará Nicaragua linda está, Nicaragua triunfará Nicaragua linda está, Nicaragua triunfará